Muchas personas han caído en la estafa que te voy a presentar en el video del día de hoy. Y debo decirlo, he visto muchas estafas en el internet, pero esta que te voy a mostrar aquí es la más descarada y ridícula de todas. Al menos hasta ahora. Me sorprenden cada vez más los gandallas del internet. Hicimos una investigación muy a fondo que nos llevó un largo tiempo y te lo resumimos toditito aquí. Y probablemente ya te hayas topado con estos anuncios en los que hay comunicadores reconocidos de cadenas televisivas en México que invitan a la gente a que forme parte de una nueva plataforma de inversiones que creó el mismísimo Carlos Slim en colaboración con otros magnates de México como Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego. Sus primeros 15 mil pesos. ¿Qué es esta plataforma? Anunció oficialmente el lanzamiento de un proyecto de inversión para productos petroleros en México en abril de 2023. Después de probar el software durante mucho tiempo, Oil Trader Pro recibió hoy una licencia estatal. El proyecto es líder en el mercado y se ha posicionado como la plataforma de inversión petrolera más rentable. Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego y Emilio Azcárraga han unido fuerzas para crear la plataforma de inversión más exitosa e innovadora Oil Trader Pro. Estamos abriendo oficialmente el acceso a invertir en Oil Trader Pro a los ciudadanos mexicanos. Las inversiones petroleras permitirán a cada mexicano olvidarse de las dificultades financieras y acabar con la pobreza y el desempleo. Llena el formulario y espera la llamada de un gestor profesional. Escuchemos al tercer creador de esta plataforma. Animo a todos los mexicanos a unirse a nuestro proyecto. Como puedes ver es bastante sencillo. Recomiendo a todos los mexicanos que no pierdan el tiempo y aprovechen su oportunidad con Oil Trader Pro. Bueno, bueno. Yo aquí desde el primer día que vi esto me di cuenta que era algo chafísima. Pero debo admitir que si andas despistado y a primera vista no te das cuenta, pues es algo muy extraño lo que está pasando aquí. Estos videos aparecen como publicidad encima de los videos que estás viendo en YouTube o en Facebook. Y depende de cuál sea el que te toque, pero todos al final de cuentas te invitan a que supuestamente inviertas en petróleo. Principalmente en la empresa paraestatal de México, Pemex. Oye, ¿pero qué Pemex no estaba en la quiebra? Pues se supone que sí. El gobierno federal actual ha hecho de todo para sacar de la bancarrota esta empresa pública. Pues si hay algo que la ha caracterizado por años, son los pésimos manejos que ha tenido de sus fondos y toda la corrupción que los gobiernos anteriores tuvieron con ella. Pero entonces, ¿se puede o no se puede invertir en Pemex? ¿Esta plataforma es del gobierno? ¿Esto es de Slim? ¿Dónde está la estafa? A ver, a ver, vamos por partes. Primero, ¿dónde está el fraude? Todo comienza con la publicidad. Estos nuevos videos son creados a partir de un video que sí es real, pero después es modificado con inteligencia artificial. Estos lacras vendehumos modifican las bocas del personaje que aparece en la pantalla y con un filtro de voz, así como lo que tú mismo puedes hacer desde TikTok, clonan la voz original de quien está hablando y lo vuelven un títere, literalmente, y lo ponen a decir lo que sea que les convenga. Esto hace unos años sonaba como algo súper complicado de lograr, pero hoy existen sitios web como este, con los que sin tener experiencia alguna en diseño o ingeniería de audio o alguna cosa así, puedes grabarte a ti mismo diciendo algo y después distorsionas la voz con un filtro para que suene como que es otra persona la que está hablando. Y esto es aterrador porque es totalmente gratis y cualquiera lo puede usar. Incluso puedes distorsionar caras o crear música. De hecho, hace algunos meses un creador chileno hizo enfurecer a Bad Bunny justamente con herramientas como esta, porque creó una canción con su voz, la de Justin Bieber y la de Daddy Yankee. Y su canción fue un hitazo. Y nadie pudo hacer nada porque esto apenas se está regulando y no hay una ley que prohíba que este tipo de cosas pasen. Bad Bunny estaba encabritadísimo porque sus canciones nuevas no llegaban al puesto número uno de las listas, e irónicamente ese puesto estaba ocupado por esta canción falsa. ¿Y qué están buscando los estafadores entonces? Muy fácil. Tu dinero. Y si no, de perdida tus datos. Esto es un fraude muy peculiar porque al parecer está enfocado en la gente que es mexicana pero que vive en Estados Unidos. No es tan tan al tanto de lo que está pasando dentro de México y pues esto se vuelve un área de oportunidad para los estafadores. En México, el público en general prefiere comprar todavía en efectivo y fuera del internet. Hay una cultura de desconfianza terrible. Además de que no hay una clara cultura sobre las plataformas digitales o la compra en línea. Mucho menos con el tema de las inversiones. Pero los mexas que están en el gabacho sí tienen esa cultura porque los gringos hacen todo digitalmente. Si de pronto se topan con nuestros anuncios y caen, es muy probable que los estafen y les bajan muchísimo dinero. De hecho, lo peor del caso es que estas supuestas inversiones son valuadas en dólares, por lo que el daño que le están haciendo todavía es más costoso y lo peor es que no hay a quién reclamarle. Si tuvieras el pésimo tino de hacer clic en cualquiera de estos anuncios o videos, llegarías a una página en la que te van a tratar de convencer de que llenes un formulario. Los datos que te piden normalmente son nombre, correo y teléfono. El problema es que si te animas a rellenar esto y lo envías, acabas de darle permiso al diablo para que te joda y muy feo. Le das consentimiento a un gestor o gerente de que te llame por teléfono. Y no importa qué hora sea o si es un día feriado, te van a llamar y van a usar una sarta de artimañas para que hagas tu primera inversión. Son demasiado persuasivos y convincentes y si te llegaras a zafar de esa llamada por cualquier motivo, te van a mandar una tonelada de correos electrónicos y te van a seguir llamando en días posteriores. Si fueras muy inocente, te exprimirían hasta convencerte varias veces de meter dinero. Al parecer, para que todo este esquema super fraudulento funcione y no los cachen fiscalmente, le piden además a sus usuarios que conviertan su dinero a criptomonedas. Y una vez que la lana se vuelve digital, bye bye. Si en una de esas solo dejaste tus datos, pues los van a usar para suplantar tu identidad o buscar hackearte o lograr algo con esa información. Así que esto es demasiado delicado. Además que sus páginas tienen tecnología publicitaria, por lo que se dan cuenta de cuando una persona entró al sitio web y así lo van a perseguir con anuncios en todas las redes sociales. ¿Y a poco nadie se ha dado cuenta? Pues esa es la peor parte. Al parecer, todo el mundo ya lo vio, pero nadie hace nada. En estos anuncios ya embarraron hasta el presidente López Obrador. Y solo por cuidar su reputación, ya salió la vocera del presidente, Ana García Vilchis, que por cierto tiene una sección especial en la mañanera que se llama ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? A explicar en varias ocasiones que todo es una vil mentira y además ya hizo un llamado a la población a no caer en este enorme fraude. Falso que el presidente invite a invertir en Oil Profit. Se difunde un video donde se muestra al presidente López Obrador supuestamente recomendando una plataforma de inversiones Oil Profit que ofrece ganancias de 65 mil pesos mensuales. Utilizan la grabación de 2021 donde se aprecia el recorrido realizado por el presidente para supervisar los avances de la refinería Dos Bocas. Utiliza la imagen de una periodista y del ingeniero Carlos Slim en la que se arguye que invirtiendo desde 4 mil 500 pesos en Pemex se tendrían ganancias por 300 mil al mes. Esto se trata de un fraude. Vamos a decirles a todas, a todos quienes nos están viendo que ni el gobierno ni Pemex pide dinero en internet o en otras plataformas digitales. Si alguien pide dinero o que se le deposite en una cuenta sin lugar a duda se trata de un intento de estafa. Además de todo esto, esta estafa hace un par de años se presentó de una forma muy parecida pero usaban la cara de los tiburones de Shark Tank. Porfa, aguas con estos ratas de Bitcoin Trader. Y podemos ver que esta publicación es del año 2018 por lo que ya llevan un buen rato tratando de estafar a la gente colgándose de la imagen de Arturo. Les voy a contar qué me pasó hoy en un restaurante que voy a comer más o menos seguido. Uno de los meseros me dijo fíjese que lo estaba esperando porque le quería preguntar si meto la mitad de mis ahorros o todos mis ahorros en el anuncio ese que sale en Facebook y en Instagram y en todos lados de Bitcoin en donde usted está metido. Híjole, me dio muchísimo coraje. Obviamente le dije que no metiera un quinto. Están además metiéndole este último mes millones y millones de dólares en publicidad en Facebook. Así es que, pues, decirles que es falso. Y lamentablemente, no solo el nombre de Arturo Elías ha sido involucrado y relacionado con todas estas pseudoinversiones. Estos estafadores de Internet han dicho que también los otros ex-tiburones del panel de Shark Tank, Patricia Armendariz, Rodrigo Herrera y Marcus Dantus meten su dinero en plataformas de trading, criptomonedas o NFTs. De hecho, hace unos meses, el mismo Marcus Dantus salió a desmentir una serie de publicaciones y lanzó un comunicado oficial en sus redes sociales. Por medio del presente comunicado informamos al público en general que circula en Internet un artículo informativo que promociona una aplicación llamada Oil Profit. Invito a todos los emprendedores y o seguidores a verificar cualquier información publicada en Internet a través de mis redes sociales oficiales. Puedes ver que sus bocas a veces se ven raras y como que parece que las palabras no coinciden con el movimiento natural de la boca cuando se abre y se cierra. Dos mil dólares con la ayuda de la nueva plataforma gubernamental. ¿Qué plataforma es esta? A principios de 2023 se puso en marcha un proyecto de inversión en productos petrolíferos en México. Es que rápidamente y sin dudarlo aprovecho nuevas oportunidades. Hasta hay una parte en este anuncio en la que se dice que Slim empezó invirtiendo 4 mil pesos y después de una semana ya ganó 77 mil pesos. ¡Claro! Así que empecé a invertir con solo 4 mil pesos y después de una semana gané 77 mil 710 pesos. Para verificar solicité un retiro de estos fondos a mi cuenta en el Banco de México. 30 minutos después recibí la confirmación. Por si esto no te suena ya demasiado raro solo por poner un poco de panorama y dimensión para Carlos Slim 77 mil pesos no son absolutamente nada. Cuando eres billonario la relación que tienes con el dinero es más o menos como lo que para nosotros los mortales es comprarnos un hot dog en la calle. Para Carlos Slim debe ser esa proporción para comprarse un Lamborghini o algo por el estilo. ¿Y por qué dices que es ridícula la estafa? Porque sigue activa. Porque nadie la ha detenido. Y porque al menos al momento que estoy subiendo este video siguen los videos al aire y en la publicidad. Es irónico que incluso cuando hice esta investigación en YouTube encima de los videos de la mañanera me salían estos videos fraudulentos. El cinismo es bárbaro. Pero esto solo quiere decir una cosa que si siguen los anuncios es porque la gente sigue cayendo lamentablemente. Y es que en algunos de estos materiales en video no es tan fácil de identificar si es o no es real. Lo pensaron con mucho detalle pues muchos de estos videos solo se pueden ver desde la versión móvil o sea desde tu teléfono. Y entonces si lo ves desde ahí y está chiquito pues es más difícil identificar si es o no es real. ¿Y sus páginas web son una tremenda vacilada? Pues hasta el logo de Pemex ni siquiera es el oficial. Muchos de los canales de YouTube de donde salen estos videos no tienen historial alguno. No hay otro video. O sea que estos gandallas los crearon solo para lanzar los anuncios. Y se ve que no le pierden porque se ve que esta estafa es también piramidal. Pues me topé con que en Facebook hay muchas páginas que no tienen ni siquiera nada que ver con el tema de las inversiones y que están mandando el anuncio una y otra vez a toda la gente. La gente les escribe en los comentarios y se ve desde muy lejos que es una tremenda trácala pero ahí siguen los anuncios. Mira, por ley todos los anuncios que están en Facebook son públicos y se pueden revisar desde un apartado que se llama Biblioteca de Anuncios. Y es desde ahí que revisé y nos topamos que estos sinvergüenzas siguen pautando la publicidad de estos videos para captar más y más usuarios y nadie les está haciendo nada. Por ahí me topé con que Facebook puso un filtro en uno de estos videos diciendo que bueno, esto al parecer no es real pero no les tiran el video y sigue al aire. Así, estos vendedores de humo estarían organizados para crear una enorme cadena que lamentablemente sigue afectando a miles de personas todos los días. Pero no solo por esto es que es ridícula esta estafa. Pues si lo analizamos en qué tan posible y real sería el rendimiento que ofrecen algunos de estos anuncios es simplemente una locura. Solo por poner un ejemplo en algunas publicaciones se promete que si inviertes 4 mil puedes retirar 65 mil. En el mundo de las inversiones eso es totalmente irreal pues eso significaría que te ofrecen un rendimiento del 1625% o qué me dices de este simulador que te dice que si metes 20 mil ganas hasta 110 mil o sea un rendimiento de 550% Recuerda que cuando algo parece ser demasiado bueno para ser verdad es porque probablemente lo es. La línea entre la genialidad y la infamia es muy delgada. A todo esto ¿Cómo puede evitar caer en estos fraudes? Este dato que te voy a dar lo obtuve del canal de Manolo Guigueras de El Lago de los Business y es genial. Cuando hayas encontrado una institución que ofrece buenos rendimientos pero no sabes qué onda una excelente forma de captar la mentira es buscar en Google la palabra CIPRES con S que es una herramienta del gobierno para checar el registro de quienes prestan servicios financieros de este tipo algo así como para invertir y aquí no hay pierde si buscas el nombre de la empresa que dice que te vas a hacer rico si metes 10 mil con ellos y no aparece nada aquí probablemente es fraude. Entonces ¿No se puede invertir en Pemex de plano? Pues de hecho sí pero no es como lo dicen estos anuncios. En la página web oficial de Petróleos Mexicanos hay un apartado muy chiquitito y rebuscado en el que hablan de los títulos de deuda son una especie de vales que ofrece Pemex para que se pueda invertir en la empresa y con eso los ayudes con su labor y entre otras cosas a salir de deudas porque como ya te dije antes la cosa con ellos no va muy bien que digamos. Estos títulos no los andan ofreciendo así como así ni a cada rato ni son para el público en general. La única manera en la que realmente se podría decir que puedes invertir y meterle dinero a Pemex es a través de un fondo que se llama Enerfin desde la plataforma CETES Directo pero la neta ni voy a profundizar en ese tema porque ni siquiera vale la pena es muy poco lo que te ofrecen de rendimiento. Oye oye pero yo quería invertir en algo y ganar dinero ¿cómo podría realmente invertir de forma segura y en algo que valga la pena? Pues como ya dije antes primero hay que investigar te lo tienes que tomar muy en serio hay que ver que sea real y que esté regulado el negocio en donde quieres invertir hay muchos factores a considerar antes de invertir te diría que lo primero es que no inviertas en algo que no entiendes eso es muy clave investiga bien tómate un curso de finanzas personales primero y sobra decirlo hay demasiado material gratis aquí en youtube sobre ese tema canales que yo tengo en este radar sobre este tema que son muy buenos te recomiendo el canal del lago de los business de Manolo el canal de Lalo Rosas y a Omar Educación Financiera ellos sí que les saben pero si hay una inversión que nunca falla y que me voy a atrever a recomendar abiertamente en este video es la de los CETES en México he explicado muy breve y reducido comprar CETES es algo así como comprar un vale al gobierno en el que ellos se comprometen a que tú les vas a prestar tu dinero y a cambio ellos van a darte un rendimiento ahorita que estamos subiendo este video el gobierno mexicano está ofreciendo un poco más del 11% de rendimiento anual ojo anualizado eso significa que en un año vas a recibir ese porcentaje no es mes a mes ni día a día ni semana a semana es anual un ejemplo muy rápido y simple si tú metes 100 mil pesos en un año vas a tener 111 mil pesos aproximadamente con esa tasa y bueno esto sin haber hecho nada más que poner tu dinero ahí dime quién te da 11 mil pesos por no hacer nada exacto nadie oye y es seguro sí bastante de hecho a los CETES también se les llama tasa libre de riesgo porque para que perdieras tu dinero tendría que tronar toda la economía mexicana y eso por más que pienses que sí va a pasar es muy complicado y muy improbable oye pero que no se supone que la única forma de volverte rico es invirtiendo si me dan el 11% en un año es muy poquito ¿no? ¿cómo lo voy a hacer? pues de hecho no invertir en los CETES es la única cosa que es realmente segura si pones tu dinero en cualquier otra cosa pues quién sabe que pase pero sí debo de admitir que hay un pequeño truquito en esta cosa B ¿qué pasa si inviertes un millón de pesos? pues en un año vas a tener un millón 110 mil pesos siguiendo esta misma tasa anualizada ya no suena tan mal ¿no? si inviertes tu millón por 10 años con la misma tasa de 11% tendrías entonces 2 millones 839 mil 420 pesos es decir que ganarías casi 2 millones con el puro rendimiento sin hacer nada oye pero yo no tengo un millón no importa puedes hacer algo como esto digamos igual solo a manera de ejemplo que inviertes 50 mil pesos en CETES directo sin riesgo alguno otra vez y además cada mes separas unos mil pesos de tu sueldo y los vas metiendo poco a poco a tu inversión eso sí sin fallar si lo haces en esos mismos 10 años con esa misma tasa de 11% al final tus 50 mil pesos se convertirían en 342 mil 635 pesos esa es la magia de lo que se llama interés compuesto como puedes ver nadie se hace rico de la noche a la mañana al invertir en algo como CETES tu dinero se pone a trabajar y solo así es que se puede multiplicar nadie va a ofrecerte un rendimiento superior a 20% así nada más porque sí tal vez en la bolsa de valores o en algún esquema parecido que es legal y que está regulado y que hay una autoridad que los está viendo pero considera esto entre más rendimiento te ofrezcan es mayor el riesgo es decir en CETES el riesgo es cero pero si inviertes en Apple en Tesla en Facebook pueden ofrecerte tal vez un 50 un 90% de rendimiento pero no sabemos si en una de esas Elon Musk se nos vuelve loco y su empresa truena y te quedas sin dinero ¿Cómo la ves? ¿Te gustó este último que hice aquí? ¿Te late si hago más videos explicando cosas como de este estilo o Nel? Si te lateo ponme por favor un emoji de un corazón morado en los comentarios para que sepa que sí y le seguimos por aquí te dejo otro buen video y nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal!